¡Guillote! ¡Guillote! ¡Arriba, guillito! ¡Vamos, guillote! ¡Guillermo! ¿Qué desayunaste? ¿Qué te comiste, guillote? Me comí una tostadita con un cafecito con leche. ¿Cómo dormís? ¿Cuántas horas dormís? Duermo seis. ¿Seis horitas? ¿A qué hora te acostás? Once y media, miro bienvenidos a bordo, tranquilitos. Me hago mala sangre. Ah, bueno. Sí, 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 que tocan, que no tocan. ¿Qué? Que no le hagas mayor o menor. Estoy como loco, bueno. ¿Y entonces? Y entonces después... ¿Qué te acostás, ya junto con Corina? Sí, Corinita viene luego porque acomoda. Ella se pone a hacer cosas siempre, ¿entendés? ¿No le gusta ir a la cama con vos en el mismo momento? No. ¿No? Sí, que no le gusta. No te deja averiguar. ¿Por qué no le debe gustar, no? Sí, es que me haces pensar. Sí, porque si se da siempre en la rutina, que nunca se acuestan juntos. No, porque yo voy antes, generalmente. Claro, siempre pasa eso. Pero no le debe gustar a vos cuando te estás preparando para dormir. Debe ser medio pesado verte a vos. No, cero. ¿Sí? Te haces muchas beauty. Con la crema, con toda la milonga esa. Total, perfume de pelo. Todo mejor. Perfume de pelo, te quiero. Para dormir. Sí, total, porque después en la almohada queda un poquito, ¿entendés? ¿Y te seguís poniendo talco en las bolis? Totalmente. ¿Con el pompón? Sí, porque el que me compró Guille. ¿Qué Guille? ¿Vos le regalaste un talco para los testículos? Sí, señor. ¿Me estás cargando? No. No, chico. Ni con Marcela y con Ale nos hacemos ese tipo de regalos. ¿Qué le regalaste? Es algo que a él le gusta. ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? Un talco. Un buen talco. Ah, un talco bueno. Sí, bueno. Sí, sí, total, consiguió que no había ningún lugar. ¿Pero el talco dice para determinada zona? No, sí. Sí, es para ahí. Pero es con pompón. No, también para los pies. Podés usar, ¿entendés? Sí. Es bueno. ¿Sabés qué lindo oler bien? ¿Oler? ¿Cuánto paga oler bien? Sí, la verdad que sí. Pero también es cierto que cada zona tiene su olor. Y que por ahí tapar todo y oler todo igual. A veces tapa, mejor tapa. Sí, hay veces que preferirle. Sí, pero a veces hay gente de verdad que decís, ¿qué le estoy dando? ¿Un beso en el cachete de la cara o de la cola? Porque está todo igual de olor. También te sirve para reconocer a otra persona dónde estás parado. ¿Vos, Guille, vos soles todo igual? No. No, porque tengo distinto. Por ejemplo, en el cuerpo yo uso un spray para el cuerpo. Ay, sí, hermoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Tom Ford. ¿Cómo? El Tom Ford. El Tom Ford. Sí. Sí. ¿Qué más? Le pongo spray para cuerpo. Después de sudorante, stick. Stitch. El del hilo y stitch. Pío stick. Perfecto. Porque el alcohol por ahí me irritaba, ahora no sé. Sí, sí, está bien. Hace bien. Después, crema para pies, crema para pies. Y el rope no aguanta más, no aguanta más al perro. No aguanta más. Nada, que no aguanta más con el olor. El perro debe tener un olorcito. El perro huele diez mil veces a lo que es un ser humano. ¿Sabés lo que es vivir con vos para ese perro? No. 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 No.